América come el pan en Manuel, América come el pan en Manuel, América come el pan en Manuel, tässä el pan en Manuel, la aparato de él y el hombre se acercó a la música, la aparato le sigue, aquí está, aquí está, la aparato le sigue, ¡Gracias! 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 ¿Se la llevó? ¡Gracias!